Estamos en este momento presentando cuál es la situación a nuestra comunidad de la unidad de extensión del INTI en Bariloche. Sabemos que a través de los medios se deben haber enterado también que hay 254 despidos con un proceso bastante tortuoso porque tampoco está muy definido y los trabajadores y las trabajadoras están yendo a cada rato al buzón a ver si les ha llegado o no les ha llegado algún tipo de notificación de despido. Esto lo describieron en la mesa y es muy impactante. ¿No hay ninguna notificación previa? No digo que los prepare porque en definitiva la noticia sigue siendo mala pero que de alguna manera les haga tener un seguimiento de su situación. No, no hay una lista oficial y es un detalle de esto que está ocurriendo la relación humana que en realidad es como para reparar en este sentido. Por otro lado, nosotros vinimos aquí porque a explicar que no nos parece bien tener que explicar nuestro trabajo frente a acusaciones de que no se trabaja en el Estado. Bueno, lo que pretendíamos era un apoyo, una declaración por parte del Consejo pero si bien decíamos no va a salir un cambio de política nacional pero sí una expresión de la comunidad a través de sus representantes. Nos interesa que haya un pronunciamiento y una solidaridad de diferentes lugares del país porque también implica un reconocimiento de la estructura federal de nuestra institución y la importancia de defenderla. Vemos que estos primeros despidos también implican que se vayan achicando las ventanillas de extensión en todo el país y eso es preocupante porque es la representación de la institución en cada lugar. Y sobre lo que mencionabas vos justamente, sobre si hubo una comunicación o no de los despidos, no tuvimos hasta el momento una lista oficial de las autoridades o diálogo que nos comuniquen quiénes fueron los despedidos y las despedidas. Armamos desde los mismos trabajadores y trabajadoras el rompecabezas de los nombres con la situación bastante problemática de estar esperando a ver si en el buzón del correo nos llega el telegrama y así lo fuimos reconstruyendo. En el caso de Bariloche mencionaron que es un despido pero hay casos como paradigmáticos como Viedma que al despedirse dos personas ya prácticamente se anularía la oficina. Exactamente, por eso decía la representación en las diferentes ciudades del país el despedido de Viedma implica que no haya más oficina de Inti en la ciudad y esto es bastante preocupante.